No se supiera cuánto te quiero, que sin ti me muero, que por ti no espero Que las horas se me pasan, yo estoy en casa esperando un whatsapp Sabes que lo nuestro es cierto, que yo nunca miento y se lo que siento Olvida eso, que todo se habla, mírame la cara, tú no escuches nada Yo no quiero ni puedo permitir a mi corazón, que te vayas de mi vida, te lo pido por favor Ni siquiera no puedo ser el dueño de tu amor, que te vayas de mi vida, te lo pido por favor No me digas que no princesa, no me digas que no que no, que si pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no princesa, no me digas que no que no, que si verte yo desespero y me muero de dolor No me digas que no princesa, no me digas que no que no, que si me pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no princesa, no me digas que no que no, que si verte yo desespero y me muero de dolor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que si te pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que si te yo desespero, que me muero de dos más Si te desesperas cuando te quiero, que te me muero, que por ti no espero Que las horas se me pasan, que yo estoy en casa esperando un whatsapp No me digas que no, 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 No te vayas, por favor No me digas que no es princesa No me digas que no es que no Que si me estoy yo desespero Me muero de dolor Me muero de dolor